Chicos, ya tengo código de creador en Fortnite No solo funciona en Fortnite, también funciona en Rocket League Y en cualquier juego de la tienda de Epic Incluso para comprar juegos Así que si quieren apoyarme muchachos Los invito a que usen mi código LUISMI12 Si me mandan screenshot, aparecerán en mis videos a partir de ahora Así que ya saben, LUISMI12 en la tienda del Fortnite Bye bye ¿Qué necesitas? En la postal, ¿no? Le mostramos eso Qué ridículo ¿Cómo qué ridículo? Vamos a hacer esa idea de aquí Bueno, excepto los farasteros Totos han ido ya, excepto Momo Voy a tratar de hablar con él si quieres, pero Deshisto de la idea Es irse mejor Vive en lo alto de ese edificio Aquí tiene el cartel de un naranja En la puta mierda ahí Gracias, gracias ¿Estás listo, primo culiao Para ir a correr así ya? El hombre vive acá, ¿no? Pero pues igual somos gatos Lo metemos por la ventana ¡Hola, momón! ¡What's up, bro! ¿Es el de la foto allá de Gabriel García Márquez? ¿O me parece? ¡What's up, bro! ¡A la mierda! ¡Qué miedo ese vato arriba! ¡Está triste! ¿Por qué estás triste, Momo? Forasteros ¿Qué te hicieron, bro? ¿No va a funcionar? ¿Qué no va a funcionar? Ahora estoy solo ¿Qué quieres? ¿Mostrar objeto? ¿Está buscando una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? Sí No te molestes una par de tiempo Solo detrás de la soledad y desesperación Pero nació nido y estoy solo No sé a dónde acabaron No sé a dónde acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero ese Digamos que Creo que dijo una grosería Ese puto transeptor No funciona Mis amigos y yo tomamos notas Y nuestra investigación sobre el exterior Toma Llévate mi cuaderno Si realmente quieres salir Ok Te la tendrás que apañar tú solo No quiero saber nada más del exterior Buena suerte Ok Echa de menos a sus amigos La raíz al cuaderno que nos dio Buena suerte La cosa que debemos es proteger a nuestros hermanos y hermanas Debemos mantenernos alejados de los surgs Está formado con Clementine, Zavaldok y Momo Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde Creo que debemos encontrar los demás cuadernos Vamos El resto de cuadernos que los goleo Que piro Si El último que queda Este perro goleo los cuadernos Hay la regla de televisión Mi joven hombre Que si tuvieras que la regla Una pelota 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 Rimo Mira con eso se pone Los controles se invirtieron Los controles se invirtieron con esta cosa en la cabeza ¿Cómo me la quito? Ahí está Gracias La ciudad tiene una forma de cilindro De unos 450 metros de diámetro Hay un nivel por encima del nuestro La ciudad parece que tiene un techo Según mis libros Y un gran cielo azul Que esconde detrás ¿Puedo robar la foto esa? ¿O no la necesito? Back home Hay una vaca ahí Me acuerdo de ese videojuego Es lo que le hicieron justo Después de que me quedan a mi Recuerdo bien Para acordarme del nombre Me sigue con el del cuaderno ¿Cuál? Es ahí enfrente Ok Eso parece una pista Demasiado obvio, ¿no? Vamos allá Móntate Ahí Eso Parante Está bastante complejo acá arriba A ver Paquemos la PC ¡Ah, mira el cuerno! Ahí está Tengo lo que es el que nos dio a modo Ese parece Pertenecer al que se llama Clementín Todo va a ser uno planeado No, no, no El superiante es el transceptor fallara No, no es conocido como el transceptor que parece Lo controla todo Tipo de fuerza opresora Ahora con Momo Antes sus ojos Busqueo los otros cuadernos Ok Acá tengo que mostrarle a Momo Que encontró otro cuaderno ¿O qué? ¡MOMO! Eres un mamón ¿Sabías? El de Clementín ¿Te parece? Está bonito Era muy valiente La persona más intrépida que he conocido Ok Busquemos otro loco de forastero Ese ahí, ¿no? Ahí enfrente Coño de la madre Esto se ve como peligrosito esto acá Ah, mira Los primeros días subía sin limitar al arte humano Ahora es todo suyo Los humanos solían decir Que hacer arte es importante en situaciones desesperadas Estos son tiempos desesperados Ok A menos que le A ver Ahí le apague el aire a este vato ¿Y qué me meto por acá ahora? Ah, no jodas Qué pinche sádico la verga Gato pendejo Ahí está, mira Ahí está A huevo Ese va a pasar Todo rastro de vida orgánica Que desaparece De excepción de los llamados Que parece que comen Casi cualquier cosa Que se me van a sorpresionar Y eso no es increíble Como se están encerrando esta ciudad No fuera lo bastante difícil Busquemos los otros cuadernos Vale ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, es aquí Esta es la más fácil de entrar Coño, pero este Pero no jodas Esto Me tocó buscar un libro En una librería A ver una partitura Pues esa parece ser La cueva del Virgo Así que tiene que ser acá, ¿no? Uf, encontré llaves Encontré una caja fuerte Llaves y una caja fuerte Tras del montón de libros Dice Vale Es como potas Encuentro la caja fuerte Ahí está Ahí está Ahí está el libro Alguien llamado Doc Después de dos semanas Después de dos semanas de investigación He combinado un espectrómetro Con una potencia Y un tilambra ultravioleta De esta forma Deberíamos ser capaces De protegernos De los Zurgs En nuestro intento Y se va a ser posible Puede que tenga Probable incondiciones reales Oh He encontrado un fallo En el diseño del transeptor Pero creo que he descubierto Cuando se me cerraron Esa es la ecuación Con eso deberíamos poder ayudar A Momo a reparar el transeptor Ah, es que Momo no quiso reparar La maricaza Vale Nos vamos a ir donde Momo otra vez ¡MOMO! Encontré los libros de tus amigos Y por lo visto No les caías muy bien Hijo de tu mamá No sé Intuyo yo en mi investigación De que les caías Como que culerito a tus panas A ver Tengo Momo Parnaval Tazardón Pero era muy sabio Coño de la madre Este acá Si Se puede reparar el transesor Increíble Ya era hora ¿Y qué hacer? Dime 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 ¿Qué hago? Soy un gato trabajador Boila funciona Boila Vale 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 Sale Los demás Eh No Queremos poder comunicarnos Con todas las ciudades Amigos Podrán estar todavía por ahí Vale Es que Ya no sé Hasta el cielo Ok Ya está ¿Tengo que llegar allá? O allá ¿Qué tiene que ser ese? ¿No? Tejados Ay Dios Tengo que esquivar Otras de esas cosas ¿Estás listo, primo? ¿Estás listo, primo culiao? Olí Tomá Suélteme Suélteme a la verga Soy un michi Asesino Pero ¿Por qué me dice que los atraiga? No debería esquivarlos ¡Suscríbete al canal!